Ok, bueno, entonces, chicos, la clase pasada vimos el concepto de polígono, ¿cierto? Vimos que un polígono era una figura cerrada, es decir, que donde empezaba volvíamos a terminar y que todos sus lados eran líneas rectas, que ninguna podía ser curva y tampoco se podían cruzar, ¿cierto? Eso fue lo que vimos la clase pasada, que era un polígono, cómo eran los polígonos y qué nombre reciben los polígonos según la cantidad de lados, ¿cierto? El de tres lados se llamaba triángulo, el de cuatro lados cuadrilátero, el de cinco lados pentágono, el de seis lados hexágono, el de siete lados hectágono, el de ocho lados octágono y así sucesivamente, ¿cierto? Eso fue lo que vimos la clase pasada. Bien, el día de hoy vamos a concentrarnos solamente en un tipo de polígono, es decir, vamos a hablar de los triángulos, ¿listo? Vamos a hablar hoy de los triángulos solamente, ¿sí? ¿Qué características tienen? ¿Qué nombre reciben? Porque, sí, una figura de tres lados es un triángulo, ¿correcto? Pero resulta que no todos los triángulos son iguales. Entonces, como no todos los triángulos son iguales, pues entonces cada triángulo recibe un nombre. Y eso es lo que quiero que yo, eso es lo que yo quiero que aprendan el día de hoy. ¿Listo? Entonces, Vemos aquí. ¿Listo? Tenemos una situación en la cual se van a construir los techos para las casitas de unos cachorritos, ¿cierto? Y aquí se muestran algunos modelos de las casas. Pero observen que todos los techos tienen la forma de un polígono de tres lados. O sea, tienen forma triangular. Los triángulos son figuras planas, cerradas, formadas por tres lados, tres vértices y tres ángulos. ¿Listo? ¿Listo? Los triángulos son figuras planas, cerradas, formadas por tres lados, tres vértices y tres ángulos. ¿Listo? Miremoslo acá. Voy a ampliar un poquito para enseñarles mejor. ¿Listo? Mirenlo acá. Las líneas rojas son los lados del triángulo. ¿Listo? Miren, tenemos uno, dos, tres. ¿Sí ven? Miren, los punticos azules se llaman vértices. ¿Listo? Los punticos azules se llaman vértices. Y estas curvas que están aquí entre los vértices se llaman ángulos. ¿Listo? Entonces, repito, las líneas rojas son los lados. ¿Sí? Las líneas que lo forman son los lados. Los puntos donde se encuentran los lados se llaman vértices. Y la abertura o la amplitud de esos lados se llama ángulo. ¿Listo? Esas son las tres partes de un triángulo. ¿Listo? Entonces, nuevamente, lados, vértices y ángulos. ¿Listo? Entonces, observen que de cada uno hay tres. Tres lados, tres vértices y tres ángulos. ¿Listo? Bien. Ese es el concepto de triángulo. ¿Listo, niños? Bien. Entonces, como les decía yo al principio, no todos los triángulos son iguales. ¿Sí? O sea, sí son triángulos, pero me refiero a que no son iguales porque algunos pueden tener diferente medida. ¿Sí? Los lados se pueden medir. Y según los lados, según la medida de esos lados, los triángulos pueden ser de tres tipos. Esto es lo que yo quiero que aprendan el día de hoy. Los tres tipos de triángulos según lo que miden sus lados. Repito. Estos son los tres tipos de triángulos según lo que miden sus lados. Es decir, escaleno. Los tres lados tienen distinta longitud. O sea, que los tres lados miden distinto. ¿Listo? Si tomáramos una regla y midiéramos estos lados de este triángulo, nos da damos cuenta que todas las tres medidas son distintas. Por lo tanto, cuando los tres lados son distintos, el triángulo se llama escaleno. ¿Listo? Cuando los tres lados del triángulo son distintos, se llama escaleno. Bueno, ahora, ¿qué pasa si medimos con la regla y los tres lados son iguales? Pues, en ese caso, el triángulo se llama equilátero. ¿Listo? Entonces, escaleno cuando los tres son distintos y equilátero cuando los tres son iguales. ¿Listo? Pero, puede resultar el caso de que solamente dos de los tres lados sean iguales. Si ese caso ocurre, el triángulo se llama isóceles. ¿Listo? Entonces, nuevamente, repasemos. Si los tres lados son distintos, se llama escaleno. Si los tres lados son iguales, se llama equilátero. Si solamente dos lados son iguales, se llama isóceles. ¿Listo? ¿Claro, y entonces? Yes, teacher. Digo, perdón, sí, profesor. Estaba en inglés. Eso. Muy bien. Observemos, entonces, los ejemplos que están aquí en el documento. Dice, observa los siguientes triángulos y determina a qué tipo pertenece según la medida de sus lados. O sea, vamos a mirar los triángulos y vamos a definir si son escalenos o equiláteros o isóceles. ¿Listo? Entonces, observando la primera figura, observando la primera figura, ¿qué podemos decir de ese triángulo? ¿Será escaleno, será equilátero o será isóceles? ¿Tiene Mariana? ¿Mariana? ¿Mariana? Bueno. 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 Eso, eso. Hola, Janie Hill. Buenas tardes. Hola profesor Hola, listo ¿Vas a participar o me vas a preguntar algo? Profesor Es que como a mí se me está yendo el internet Cuando usted estaba explicando lo de los triángulos ¿Esa era la primera parte? Sí, apenas había empezado Bueno, gracias Entonces ¿Vas a participar aquí? Ah, bueno Te fuiste A ver, Alison ¿Qué puedes decir del primer triángulo? ¿Ya? Sí Equilátero Ok, ¿por qué es equilátero? Porque los tres lados son iguales Correcto Muy bien, Alison Gracias Bueno ¿No? Muy bien Listo A ver Del segundo ¿Qué podemos decir? Ya que el siguiente que di la manito fue Nico Nico Hola profe Hola Nico Dime, ¿qué puedes decir del segundo triángulo? Es cariño Es cariño porque todos los lados están de diferente tamaño O sea, desiguales Exactamente Eso es correcto Muy bien, Nicolás Gracias A usted, profesor A usted, profesor Muy bien Y el último A ver, ¿qué podemos decir? Dana Se es peinó Hola, Dana Hola Dime, ¿qué puedes inventar el tercer triángulo? El tercero es isósceles 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 ¿Listo? Ya, ya, ya Eso Ok, ¿por qué es isósceles? Es porque la... Porque tiene igual los lados ¿Pero cuántos? Tiene dos lados Exactamente Es isósceles porque solamente dos lados son Iguales ¿Cierto? Listo Muy bien, Dana Listo Entonces, miremos aquí Aquí está la respuesta Miren Equilátero ¿Listo? Escaleno El segundo Y Isósceles El tercero ¿Listo? Entonces, esas son las Respuestas de este ejemplo que está aquí ¿Listo? Entonces Antes de avanzar Repasemos De pronto para las personitas que aún no han comprendido Entonces Un triángulo que tiene Los tres lados distintos Que se puede observar a simple vista Se llama escaleno Si los tres lados son iguales Se llama Equilátero Equilátero Y si solamente dos de ellos son iguales Se llama Isósceles ¿Listo? Esas son Los tres nombres que reciben los triángulos Solamente observando Sus lados ¿Listo? Observando sus lados Pero resulta Que hay una segunda forma ¿Qué pasa si ya no observamos los lados Sino que observamos los ángulos? Miren aquí Si observamos los ángulos Ya los triángulos Recibirán otros nombres ¿Si ven? Rectángulo Optusángulo Y acutángulo Repito Rectángulo Optusángulo Y acutángulo ¿Listo? Son los más nuestros nombres Estos nombres Los recibe el triángulo Según lo que midan sus lados Sus ángulos Perdón Según lo que midan sus ángulos Nosotros vimos Vimos en el primer periodo Los ángulos ¿No? Y nos dimos cuenta De que hay varios tipos de ángulos Hay ángulo recto Hay ángulo obtuso Y hay ángulo agudo ¿Cierto? Entonces También aprendimos Que un ángulo recto Es aquel que mide 90 grados O sea Que forma exactamente Una esquina ¿No? Ese es un ángulo recto ¿Si? Ahora Si el ángulo Es más pequeño Que una esquina Por ejemplo Miren aquí ¿Si ven? Si el ángulo Es más pequeño Que una esquina Se llama Agudo ¿Bien? Pero Si el ángulo Es más grande Que una esquina ¿Si? Por ejemplo A ver Yo veo si me da No me da aquí ¿Listo? Si un ángulo Es más grande Que una esquina A ver Por ejemplo Que se pase de aquí Es decir Que mira más De una esquina Se llama Obtuso ¿Listo? Entonces Nuevamente El ángulo Forma una esquina Exacta Se llama Rectángulo ¿Listo? Mirenlo aquí Miren la esquina aquí Pero un momentico Ya les Señalo ¿Listo? Miren la esquina aquí ¿Si la ven? Como tiene una esquina Se llama Triángulo Rectángulo ¿Listo? Miren aquí Esa abertura Es muy grande O sea Se pasa de la esquina Es como así Entonces Se llama En ese caso Triángulo Obtusángulo ¿Listo? Pero Si todas las esquinas Si todos los vértices Están conteniendo Ángulos Más pequeños Que una esquina Se llama Acutángulo ¿Listo? Entonces ¿Cómo identificamos Estos nombres? Solamente Observando sus ángulos Si forma una esquina O sea Recta Que quede recta Que quede derechita O sea Más o menos así ¿Listo? Si un triángulo Tiene un ángulo De esta forma Se llama Rectángulo Si un triángulo Tiene un ángulo De esta forma Se llama Octusángulo Y si un triángulo Tiene un ángulo De esta forma Se llama Acutángulo ¿Listo? Entonces Rectángulo Octusángulo Acutángulo Nuevamente Rectángulo Octusángulo y acutángulo. ¿Listo? Bien. Vamos hasta allí. ¿Vamos bien? No, profesor. Esto está muy enredado. Yo me confundí. Bueno, si no hay pulgar, significa que sí estamos todavía con duditas. Ah, bueno, por ahí vi algunos. Eso, 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 eso. Bien. ¿Listo? Ok, vamos a ver entonces los ejemplos que tenemos aquí en el documento. ¿Listo? Yo sé que ustedes han visto de pronto este, este, estos ejemplos dicen, de los triángulos del ejemplo anterior, clasificarlo según la medida de sus ángulos. Entonces, volvemos al ejemplo anterior. Volvemos a estos tres. ¿Listo? ¿Qué nombre recibe el primer triángulo? Jennifer, ahora sí. ¿Participas? Jennifer, hola. ¿Ah, sí? Listo, Jennifer. Dime, ¿qué nombre recibirá el primer triángulo, según los ángulos? ¿Será rectángulo, octusángulo o acutángulo? ¿Acutángulo? ¿Por qué? ¿Porque sus ángulos son qué? Iguales. Iguales. O sea, tienen esta forma. ¿Sí me estás viendo? ¿Sí me estás viendo en la cámara? ¿Sí logras verme, Jennifer? Mira que los ángulos del triángulo tienen esta forma, ¿sí lo ves? Entonces, cuando los ángulos tienen esta forma, se llama acutángulo. ¿Listo? ¿Listo, Jennifer? Bien. Listo. ¿Qué nombre recibirá el segundo? A ver, yo veo. Valeria Cabrera. ¿Qué nombre recibe el segundo triángulo, según los ángulos? ¿Listo, no has pedido con el micrófono? Dale, dale. Bueno. Ahora sí, va a ver. Lo sé. Te escucho. Obtusángulo. ¿Por qué? Porque tiene los... ¿Cómo se llama este ángulo? ¿O qué? Ángulo. Obtusángulo. Obtuso. Este ángulo se llama... Obtuso, correcto. Entonces, como tiene un ángulo de esta forma, se llama obtusángulo. Triángulo, obtusángulo. ¿Listo? Bueno, señor. Muy bien, Valeria. Muy bien, muy bien. Ok. Listo. A ver. Y, Brian. ¿Qué tipo de triángulo es el tercero? ¿Rectángulo? ¿Octusángulo o acutángulo? Tetrángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo, ¿qué? ¿Cómo es que se llama este ángulo? Tiene un lado como... Como un triángulo. ¿Recuerdas cómo se llama este ángulo? ¿El ángulo que forma una esquina? ¿Un ángulo, qué? ¿Recto? No. Recto. Ah, recto. Eso. ¿Sí te acuerdas? Sí. Eso. Entonces, mira. Mira el ángulo donde está. Esto lo estoy señalando. Ajá. Entonces, tienes toda la razón. Es un triángulo rectángulo. Muy bien, Brian. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, chicos. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Bien o no bien? ¿Listo? Miremos las respuestas. A ver si fue verdad. Correcto. Mirad. Acutángulo. Octusángulo. Y rectángulo. ¿Listo? Ahí están las respuestas. ¿Sí ven? Muy bien. Entonces. Voy a ir. Aquí tengo unos ejemplos. Para que lo resolvamos. Bueno. Listo. Entonces, miren. Tenemos aquí un poco de triángulo, ¿no? Tenemos uno, dos, tres, dos, 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 dos. Nueve triángulos. ¿Listo? Dice, clasifica los siguientes triángulos según la medida de sus lados. Y de sus ángulos. ¿Listo? Entonces, vamos a decir si son escaleno, equilátero, o isósceles. Y también vamos a decir si son rectángulo, octusángulo o acutángulo. ¿Listo? Entonces, lo vamos a hacer uno por uno. Tenemos nueve triángulos. Entonces, serían nueve personitas distintas. Primer triángulo. Triángulo número uno. Según los lados. Es escaleno, equilátero o isósceles. Mírenlo bien. Triángulo uno, a ver. ¿Luis Ángel? Hola, profe. Hola, Luis. Dime, ese triángulo número uno, ¿será escaleno, equilátero o isósceles? ¿Cuál es el número uno, el número uno, el número uno, será equilátero, escaleno o isósceles? Según los lados. ¿Los lados son iguales, son distintos o solamente dos de ellos son iguales? Dos de ellos son iguales. Dos de ellos son iguales. ¿Te parece? ¿Cuáles? ¿El de acá arriba, el del derecho, el del de abajo? El de arriba y el de abajo. El de arriba y el de abajo. Ok, bueno, pues te tengo noticias. Si yo mido con una regla, este lado que está aquí va a ser más grande que este de acá. Entonces son distintos. O sea que si los tres son distintos, ¿cómo es que se llama? ¿Rectángulo? 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 Es. Es, 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 es K, es K. Es, es K. Es, es K. Es, es K. Es K. Es K. Es K. Es K. Es K. No está prestando atención. Ay, ay, mis ángel, por Dios. Ya estás aquí, mamá. Tiene que prestar atención porque no lo entendí. Eso, ¿listo? Se llama escaleno. ¿Listo, Luis? Entonces cuando los tres lados son distintos se llama escaleno, ¿bueno? Ahora quiero que mide los ángulos. Quiero que mide los ángulos. ¿Sí estás viendo ahí en mi cámara? ¿Sí me estás viendo? ¿Qué? ¿Sí me estás viendo en la cámara? Sí. Ok, mira. Si un ángulo tiene, si un triángulo tiene un ángulo de esta forma, se llama rectángulo. Si está así, se llama obtusángulo. Y si está así, se llama acutángulo. ¿Qué tipo de triángulo es ese número uno? Sí, dice. El número uno. Ajá. ¿Será rectángulo, obtusángulo o acutángulo? Yo creo que miren los tres ángulos. Dilo, dilo, Luis. Dilo, dilo, que ya te lo he dicho. Dilo. Es de estadística. Mira, yo me tiré a eso. Por esto. Entonces, esta. ¿Listo, Luis? Entonces, mira, aquí ya está. Esta. La vaca y todo eso. ¿Listo? Entonces, se llama escaleno y rectángulo. Bueno. ¿Listo, Luis? Listo. Muy bien. Bien, ahora el triángulo número dos. A ver. Vamos a ver. ¿Geraldo? Sí, señor. Listo, Gerardo. Segundo, ¿según los lados es equilátero, escaleno o isósceles? Isósceles. Equiláteros. ¿Los tres lados son iguales? No, profe. Entonces, no es equilátero. Isósceles. ¿Isósceles? O sea, ¿que dos de ellos son iguales? ¿Tienen dos lados iguales? Sí, señor. Los de abajo. ¿Seguro? Voy a hacer esto, fratera. A ver, a ver. A ver. Cerquita. ¿Te parece que este lado con este son iguales? Sí, profesor, ¿yo le doy igual? No, no son iguales. No, señorito. Miren, si yo vivo con una regla en mi pantalla, me voy a dar cuenta que el lado que está acá, del lado izquierdo, tiene una medida un poquito, un poquito nada más, miren, nueve centímetros contra seis centímetros. ¿Si ve que es más grande? Sí, señor. Los dos no son iguales. Entonces, no es ni equilátero ni isósceles. Entonces, ¿cuál es? Escaleno. 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 Eso, ¿listo? Quiero que observen muy bien los triángulos, ¿listo? Bueno, señor. Bueno, ahora miremos los ángulos. ¿Qué podemos decir de los ángulos? ¿Será rectángulo, será octusángulo o será acutángulo? Te recuerdo nuevamente. Rectángulo, octusángulo, acutángulo. Entonces, ¿cuál? Gracias, octusángulo. Perfecto, eso. Entonces, es un triángulo escaleno que también es octusángulo. ¿Listo, Gerardo? Sí, señor. Gracias. De nada, profe. Gracias, usted. Pues, listo. A ver, ¿qué podemos decir entonces del triángulo 3? A ver, yo veo por aquí, está por aquí José Manuel. ¿Ahí, José Manuel? ¿Ahí, José Manuel? José Manuel. Hola. ¿Está, José Manuel? Ah, bueno. Bajaste la mano. ¿Listo? ¿Es qué? Isósceles. ¿Te parece que los tres lados, tienes dos lados iguales? ¿Sí, José? ¿Sí, José? ¿Y sos, Celeste? Sí, ¿te parece que tienes dos lados iguales? Quiero que los mires bien, míralos. Sí, está muy bien. Subo el volumen. Te repito. ¿Te parece que los tiene dos lados iguales? ¿Te parece que tiene dos lados iguales? Dos lados iguales. ¿Te parece que los tiene? Sí, señor. Ok. No, señorito. Los tres lados son distintos. Y si los tres lados son distintos, se llama escaleno. ¿Listo, José? Dígame. Estoy prácticamente, estoy prácticamente gritando, José. ¿Me escuchas allí? Escuchamos, profe. Dale. Los tres lados son distintos. Entonces, se llama escaleno. ¿De acuerdo? Profes, yo acabo de estar llamando el teléfono, entonces, casi no puedo escucharlo. Dale, bueno. Ok, no hay problema. ¿Listo? Entonces, ahorita opinas, entonces. ¿Bien? A ver, yo veo. Entonces, ¿alguien más que termine aquí el triángulo? A ver, yo veo. Muy bien. ¿Alison? Ya está, entonces, que es escaleno. Según los ángulos que el hombre recibe, ¿Tángulo, octusángulo o acutángulo? Acutángulo. ¿Y los tres ángulos tienen esta forma? No. Uno tiene esta forma, ¿cierto? Una esquinita. O sea, ¿quién es acutángulo, sino? Rectángulo. Ajá. Rectángulo. Rectángulo. Eso. ¿Listo? Muy bien. A ver, gracias. Bueno, gracias. Bueno. ¿Listo? Bueno, ya tenemos tres triángulos, ¿listo? Bueno, ¿qué estoy observando con estos tres primeros ejemplos que hemos hecho? Que no estamos observando bien los lados, ¿sí? Yo sé que aquí no dice medida. No me dicen la medida. Sí, está bien. Pero mire que a simple vista podemos determinar si los tres lados son iguales, si solamente dos son iguales, o si ninguno es igual. ¿Listo? Muy bien, ahora vemos el triángulo cuatro. ¿Qué podemos decir del triángulo cuatro? A ver. ¿Quién participa allí? El triángulo cuatro. A ver, ¿ya veo? ¿Listo? ¿Nadie, nadie? A ver, ¿ya veo? ¿Y en el fin tiene la manita levantada? ¿No? Yo tengo la manita levantada. Entonces, la voy a bajar, ¿bueno? Ahora sí. Yo leo. ¿Aquí va hacia el audio, Oscar? Bueno, ¿listo entonces, ninguno? Ninguno puede decirme del triángulo cuatro qué es, si es caleno, equilátero o isósceles. ¿De verdad? Eso entonces me voy dando cuenta que el tema no está entendido. Y que levantaron los pulgares. A ver. ¿Listo? Bueno. ¿Alison? La única que se atrevió. Dime, Alison. Es caleno. ¿Es qué? ¿Es caleno? Sí, es caleno. Listo. Déjame, yo me voy a ir aquí los lados. A ver, yo veo. Este lado. Contra este lado. Y este. Este lado es diferente a los otros dos, ¿no? En estos dos lados, ¿no se te parecen un poquito? Estos dos que estoy señalando, no. Ah, bueno. Entonces, podemos ser más concretos. Ya no es escaleno, sino que. Eso se dice. Correcto. Muy bien. ¿Listo? Y según los ángulos, ¿será rectángulo, será octuosángulo o será acutángulo? Recuerda la forma que te mostré ahorita con los lápices. Octuosángulo. Listo. Bueno, vamos a pausar un momentico. Un momentico. Listo. Ahora sí. Nuevamente. Vamos a terminar aquí el ejemplo. ¿Listo? ¿Ya lo pensaste bien? Sí. Listo. Entonces, ¿cuál es el triángulo? Acutángulo. Muy bien. Eso. Entonces, es un triángulo isósceles. Y también es acutángulo. ¿Listo? Muy bien, Alison. Porque tiene sus tres ángulos agudos. Exactamente. Es acutángulo porque tiene los tres ángulos agudos. O sea, que están cerraditos, más o menos. Muy bien, Alison. Gracias. Dale a ti. ¿Listo? Muy bien. Eso. Ya animo, Brian. Perfecto. Listo, Brian. Miremos el triángulo cinco. ¿Qué podemos decir del cinco? Es acutángulo. Que es acutángulo. Correcto. Sí. Y según los lados, ¿será equilátero, escaleno o isósceles? Etilátero. Los tres lados. ¿Te parece que los tres lados son iguales? Sí. Listo. Bueno. Ok. Yo me logro también ver la diferencia. Pero sí, ¿está bien? ¿Correcto? Eso, Brian. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Vale. Listo. Entonces, ¿quién se anima con el triángulo seis? ¿Quién se anima con el triángulo seis? Eso. Ahora sí, Jennifer. ¿Te animas? Es... Ese triángulo seis no se te parece mucho al dos? ¿Cierto que sí? Entonces... Eso. Bien. ¿Y según el ángulo? Octusángulo. Eso. Octusángulo. Correcto. ¿Listo? Muy bien, Jennifer. Eso. Ya vamos mejorando un poquito. Muy bien. Listo. Entonces, ¿quién se anima con el siete? Triángulo siete. Chan, 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 chan. ¿Nadie? ¿O selecciono yo a alguien? A ver, yo veo. Eso. Ya tenemos aquí otra personata distinta. ¿Listo, Brian? Escucho. ¿Qué tipo de triángulo es? Es que lleno. Correcto. Sí, señor. Tiene los tres lados distintos. Y respecto a los ángulos, ¿qué puedo decir? Acutángulos. Acutángulos. Sí. Quiero que te fijes bien en este ángulo que estoy señalando aquí. ¿Ese ángulo tiene la forma de un ángulo recto, de un ángulo obtuso o de un ángulo agudo? ¿Te parece que está así cerrado? Agudo. ¿Te parece que está así cerrado? Tiene un ángulo, tiene un ángulo recto, ¿sí? El que te acabo de mostrar. Este ángulo de aquí es recto, miren. ¿Listo? Forma una esquina ese ángulo, o sea, forma esto, va más o menos así, mira. ¿Sí lo ves? Pero mira que sigue siendo una esquina. ¿Listo? Muy bien. ¿Listo? Triángulo ocho. Ya vamos a terminar. Triángulo ocho. Chán, 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 chán. Repetimos entonces, repitimos, repitamos entonces. Muy bien, Jennifer, nuevamente tú. Te escucho. ¿El profesor, el escalenos? Ajá, sí. ¿No? Muy bien. ¿Y según los ángulos? ¿Rectángulo? ¿Tiene un ángulo en forma de una esquina? O sea, ¿tiene esta forma? O tiene esta forma, o tiene esta forma. ¿La uno, la dos, o la tres? Este es un ángulo de una esquina, que se llama ángulo recto. Ese es un ángulo agudo, y este es un ángulo obtuso. ¿Cuál de las tres formas tiene? ¿Recto? ¿Sí? O sea, ¿tiene un ángulo de esta forma? ¿Forma exactamente una esquina? ¿Sí? Míralo aquí, a ver, llego contra la pared. ¿Forma exactamente esa esquina? ¿Te parece? ¿O es más así, cerradito, o es más abierto? Más cerrado. Ah, bueno. ¿Y cómo se llama el ángulo? Así que es más cerradito, ángulo, ¿qué? Agudo. Agudo, agudo. ¿Entonces se llama triángulo? ¿Cuándo los ángulos son ángulos, cómo se llama? ¿O acu qué? Acutángulo. Eso. ¿Listo? Cuando los tres ángulos sean así, cerraditos, como dices, se llama acutángulo. ¿Listo? Muy bien, Jennifer. Listo. Entonces, miremos ya el último triángulo, el triángulo 9. ¿Listo? Listo. Repitamos aquí entonces. ¿Rainer? ¿Ahora sí? Sí, profe. Listo. Dime, ¿qué tipo de triángulo es? Octusángulo. Es octusángulo, sí, señor. ¿Y según los lados? Estalenos. Correcto. Eso. De primerazo. Muy bien. Muy bien, Rainer. ¿Listo? Ok. Muy bien, chicos. ¿Listo entonces? Para terminar entonces la explicación. Completemos esta tablita. Vamos a escribir el nombre según los lados y según los ángulos. Es decir, lo mismo que hicimos ahorita con nosotros. Este primer triángulo, según sus lados, es escaleño, equilátero o isósceles. ¿Listo? A ver. A ver. Eso. ¿Santiago? Ah. ¿Eso, Santiago? ¿Listo? Sí, señor Dale, entonces, según los lados, ¿cómo se llama? ¿Escaleno, equilátero o isósceles? ¿Escaleno? ¿Sí? ¿Los tres lados son distintos? Creo que sí Tiene dos lados iguales y uno distinto Tiene tres dos lados iguales y uno distinto Entonces, no es escaleno, ¿sino qué? Isósceles Se llama isósceles Muy bien ¿Y según los ángulos, será rectángulo, obtusángulo o acutángulo? ¿Recuerda la forma de los ángulos? Rectángulo, obtusángulo, acutángulo ¿Cuál de los tres? Acutángulo Correcto, los tres ángulos están cerrados O sea, están un poquito más cerrados Se llama acutángulo Muy bien, Santiago ¿Listo? Sí, señor ¿Vale? Bien Listo, Brian Cuéntame Según los lados ¿Cómo se llama ese triángulo? Es Equilátero Perfecto Equilátero Equilátero, muy bien Atutángulo Atutángulo Ajá Correcto Se llama acutángulo Ajá Muy bien, Brian Listo Eso Eso, listo, Nico Vamos con el último El último es Isóceles ¿Es qué? Isóceles 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 Correcto Ajá Muy bien ¿Y según los ángulos? Es rectángulo ¿Ah? Rectángulo Correcto Muy bien Muy bien, Nico Gracias, profe Dale, gracias a ti ¿Listo? Entonces, miren Aquí tenemos Ya la tabla Completa ¿Listo? Dice, pues, dice Uy, la ayuda Mamá Digo, no, pero Qué pena Yo voy a subir acá Pintando Y ni quiero haber mirado Ah, yo la escuché La acabo de escuchar Ay, ay, ay Vean Listo, listo Muy bien No importa, mamita Es para eso Las tenemos a ustedes Allí al lado De sus hijos Para que nos apoyen En esta parte Antes les agradezco A ustedes Estar allí ¿Listo? Bien Miren Entonces la actividad La actividad Es exactamente Lo mismo Que hemos hecho En la explicación ¿Listo? En este primer punto Vamos a decir Qué tipo de triángulo es Según los ángulos O sea Si es rectángulo Acutángulo O octusángulo ¿Listo? Simplemente decir eso En estos tres Y en estos cinco Y en estos cinco De acá Va a decir lo mismo Pero va a decir Si son Escaleno Equilátero O Isósceles ¿Listo? Miren que aquí Ya tienen una ventaja Ya tienen medidas De los lados O sea Que es mucho más fácil ¿Sí o no? Entonces Esa sería la actividad De ustedes ¿Listo?